Bueno Julen, ya pensando en el rival de este fin de semana, imagino, ¿no? Y con mucha moral, después de los buenos resultados y con ganas, me imagino. Sí, la verdad que preparando desde que se terminó el partido, bueno, disfrutando un poquito de la victoria, pero preparando desde ese mismo día el partido, la verdad que con mucha confianza después de los resultados que hemos tenido y a seguir trabajando en esta línea. ¿Cómo veis al rival? ¿Qué tipo de partido crees que vamos a ver en la Florida? Hombre, yo creo que la gente cree que va a ser un partido fácil y es fácil, yo creo que no va a tener nada. Al final todos los partidos son complicados, si no los trabajas desde el principio, no sales como tienes que salir, se te puede complicar y luego darle la vuelta a un resultado es muy complicado, entonces yo creo que tenemos que salir desde el minuto uno a tope, a por el partido y que no haya sorpresas. La confianza a veces tiene esa doble vertiente, ¿no? Sí, eso es. Que te empuja, pero hay veces que también que igual te hace un pelín relajarte. Sí, eso es, yo creo que también se ve un poco el domingo eso, que nos pusimos 0-2, nos confiamos y de eso tenemos que aprender, que al final cuando te confías y cuando te relajas, aquí te puede pintar la cara cualquiera, entonces no nos podemos relajar de aquí a final de temporada, tenemos que trabajar, tenemos que pelear con los balones y así llegar a los resultados. El Porto ha ido a más, ¿no? Digamos, ¿no? Después del primer partido que se empezó con una derrota, los resultados han ido llegando y eso siempre era un poco más de impulso. Sí, al final la derrota, la primera jornada, pues de todo se aprende, de las derrotas más todavía, entonces bueno, la línea sí yo creo que tiene que ser la que estamos haciendo ahora, trabajar día a día, luego los partidos salir desde el principio a tope porque yo creo que si no, lo que he dicho antes, que se pueden complicar y seguir trabajando en esta línea. ¿Tú a nivel personal, cómo te ves? ¿Cómo valoras estos primeros partidos de la temporada? La verdad que muy contento, desde el principio me han tratado de maravilla y estoy intentando pues dejármelo todo en el campo como siempre para agradecer eso a los compañeros y a la afición. Llegaste un poquito más tarde además que los demás, no llegaste para la pretemporada, pero bueno, ¿qué sensaciones tienes a estas semanas? No, la verdad que muy bien, sí que verdad que he estado entrenando, estuve entrenando con el Reunión, cosa que ya les agradecí muchísimo y aquí llegué como un tiro. Entonces es lo único que al final hay que conocer a los compañeros, hay que adaptarse un poquito a todo y eso yo creo que gracias a mis compañeros lo he conseguido muy rápido y ahora esperar a dar lo máximo e intentar hacerlo lo mejor posible. ¿Y con hambre de gol, me imagino? Sí, sí, eso siempre, hambre de gol, siempre da alegría meter gol, pero bueno, ya lo dije en su día, firmo ahora mismo no meter ningún gol, que se gane en todos los partidos, que meta cualquiera diferente en cada partido y que ganemos todos los partidos. Muy bien, muchas gracias. A ti.